Vamos a escuchar un arreglo muy especial de la canción Diamonds en voz de Alberto Castro. Y yo y yo, we're like diamonds in the sky You're a shooting star I see, a vision of ecstasy When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky I knew that we'd become, oh right away, oh right away At first sight I felt the energy of sun rays I saw the life inside of your eyes Tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, silver light We're beautiful like diamonds in the sky Oh, oh, oh We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, silver light We're beautiful like diamonds in the sky Que se escuche ese aplauso para Alberto! Gracias Que sufra Rihanna Familia, quiero hablar contigo papá Papá, tú no pudiste cumplir tu sueño de ser actor y hoy día estás viendo a tu hijo cumplir el sueño de él acá en este escenario, ¿cómo te sientes? Definitivamente cuando uno tiene un hijo, uno ve la continuación de su vida y verlo a él hoy en el escenario y hacerlo también me hace sentir súper emocionado Agradecido con todo, particularmente con Natalia por el trabajo que ha hecho con él y agradecido con Dios por el talento que le ha dado a él y la oportunidad que se le ha brindado en este escenario ¡Eso! ¡Te amo! ¡Wow! ¡Pedro Fernández, hermano! ¡Pedro Fernández, hermano! ¡Alberto! ¡Eres un talentazo! ¡De verdad que eres un talento muy especial! ¡Yo te felicito muchísimo! ¡También felicito mucho a tu familia porque contar con el apoyo de la familia es fundamental! ¡Es muy importante! ¡Qué padre! ¡Qué padre que estás viviendo este sueño! ¡Qué padre que lo estás haciendo bien! De todo corazón te deseo que te vaya maravilloso, que el público vote, que el público siga disfrutando de tu talento porque vale la pena! ¡Muchas felicidades! Bueno, y hablando de diamantes, uno que le gusta el bling, Darcy Yankee. Alberto, te felicito. Estuve en esta silla disfrutando mucho tu show. Todo el mundo estaba muy pendiente taí, tengo que reconocer que de los talentos que hay, de los 18 muchachos creo que la evolución más notable que he visto en el show es la tuya así que te felicito. ¡Gracias! ¡Qué cara de orgullosa tienes, Natalia! No, 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 de verdad que no sé, o sea, Alberto, desde el principio, o sea, desde el primer día que te escuché y me di la vuelta por ti, que me di la vuelta yo sola, además, yo dije, ese chico yo lo quiero en mi equipo, aposté por ti y la verdad que estoy muy feliz porque ahora te veo crecido, te veo grande en ese escenario y te veo llegando aquí a las finales como el artista que eres, así que espero que todo el mundo ahora mismo se ponga a votar por ti, porque eres un monstruo en el escenario, mi amor. Gracias. Felicidades. Gracias por creer en mí, gracias. Es fácil, es fácil con tu talento creer en ti, es fácil. Precisamente para apoyar a Alberto con tu voto, tienes varias opciones, por teléfono puedes llamar al 1-855-69-VOX-07 Y si eres usuario del servicio móvil de AT&T, deberás enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al código 6907 Además, puedes votar entrando a la página web, lavozkids. ¡Eh! El periodo de votación dará comienzo a finalizar de este programa y este aplauso para Alberto. Gracias. Gracias. Gracias, papá. ¡Wow! ¡Wow!